por ahí hay una bajada y por ahí llegaríamos a ¿crees que bajemos un momento? o seguimos el camino no hay igual aquí ya lo seguimos y de vuelta bajamos ¿no? ya que estábamos por llegar toma, ahora un poquito por ahí cascaritas, ¿te ves? sí, ya estoy grabando pero ahí lleva un montón de agua ahí hay una poza puta madre y ahí bajo también y aquí para comer hubiéramos comido de puta madre ya, pero carga con todos los trozos del camino ¿estás loco? y la nevera y todo ¿y la nevera para qué? ¿pero para qué? pues para llevar las cosas frescas si no se va a hacer eso pis a lo largo de la pena de me llevar a la de una hora ¿hay muchos alimentos del monte? sí, como la cabra ¿no comerías? ya estamos con los angos ya estamos con los angos con los angos ¿suscríbete? ah no p 20 20 21 21 Gracias por ver el video.